Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Y estamos en Eggworks Y muchísimas gracias la verdad a todos los que se unieron aquí a la partida Por ejemplo un saludo a Joel Un saludo a Sara A Lau, a Alan, a Ramiro A Clavag Vaya nombre Felipe Gertrude Debeschampi A Quincy A Tichu Y a Evoz No se que Bueno Saludito a todos Porque los saludo Porque estoy aquí saludándolos Porque Si no fuera por ellos no estaría grabando Eggworks en Akar Ya saben que en Akar no hay nadie Yo he anunciado que voy a grabar Y se ha unido la gente Si no, no se unía nadie Esto han botado Super que O sea No se quien ha botado así hermano Quien carajos ha botado así La verdad Vamos a poner aquí Creo que se escribía Como era Escribí en global Así nomás Gracias A todos Por estar Aquí en mi video Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Ya está Mejor explicado Imposible Ahora si necesito la comida Me cuesta Diez cada uno Diez cada uno A ver Nunca pensé que iba a llenar una partida Te lo juro Nunca lo pensé Nunca me Imaginé Una partida de Eggworks Ahí está Ahí está hermano En serio O sea Te lo juro Nunca 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 lo imaginé Nunca Nunca lo imaginé Yo hace poco La llené Dice Balan Balan A ver Aquí la partida está sumamente open Necesito yo más De esto muchísimo más Porque no sé cuánto cuesta nada Pero quiero comida Necesito comida Y bueno Tal vez no sea la primera que vean Que he llenado Porque ya llené anteriormente Varias Más Pero hay mucha gente aquí mismo O sea Gente repetida la verdad Y Y gente nueva Porque muchos se salieron Jugaron dos partidas conmigo Soy consciente Jugaron dos partidas conmigo A ver espérate Que le pasa a esto Y De ahí se fueron Lógicamente Se tenían que ir o algo Entonces ya ves Pero La verdad nunca pensé Que podía Llenar la partida Por si se acuerdan De Best Champi Es el owner Del servidor De Snakerack Que por cierto Tenemos unos planes Bastante buenos Otra vez He estado hablando Con él Y toda la vaina Si hubo un tiempo Que tuve problemas Y todo Lo admito Tuve bastantes problemas Con él Y bueno Actualmente Pues Él me ha empezado a hablar Otra vez Y hemos quedado En paz En paz Hemos quedado Libre de problemas En paz Completa Por lo cual Tenemos nuevos planes Y con acuerdo Lógicamente No voy a hacer un papel Aquí y afirmarlo Entre los dos Pero Pero un acuerdo Un acuerdo es un acuerdo Un trato es un trato Y no se lo rompe Y ahí está Y después Os diré Cuáles serían los planes Cómo lo iría a hacer Y todo lo demás Pero por el momento Nada Por el momento Nada Aún falta mucho También Aún tengo que Que volver a ganarme Su confianza A conocerlo mucho más Y todo Y Bueno Igual me cae bien Y todo O sea Es mi amigo Y todo lo demás Pero me refiero Que aún tenemos Que organizar bien Los planes Ok Aún tenemos que estar Bien en esos planes Organizarlos bien Porque Y si no Pues No podemos hacer Algo a medias A ver Me voy a quedar ya Sin bloques 7 6 5 4 3 2 1 Me quedé sin bloques Claro Pero yo quiero bloques Bloques Un poquito Por lo menos Un poquito Tenga A ver Ten 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 Ahí está Bloques 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 Primo Bloques Me das bloques No Verdad Este no me va a dar bloques Ni para atrás Pero tú tampoco Te vas a salir Con tus diamantes Ahí De guapo Y mira Que te has quedado Tascado en la telaraña Primo Que te has quedado Tascado en la telaraña Ya está O sea Yo no tengo bloques Pero tampoco te vas a salir Así con la tuya De guapo Ok Gracias Tengo ya Puentecito en medio Comidita Diez De esto Pero no sé Ni para qué Me va a servir Hasta el huevo Acabo de ver El huevazo Acabo de ver El huevazo Ay Alan ¿Qué eras tú El verde? Perdón Alan No sabí Perdóname Perdóname No Bueno Me lo he cargado Alan En serio Que no sabía Que Alan Era del equipo verde Te lo juro A ver Me hago esto Me hago la armadura Lo que sobra En comida Y Listo Tal vez sea ya La última partita Que grabe The horse De aquí ya no grabe más Después de Tres veces Poder jugar Después de Tres veces Poder jugar Con ustedes La verdad O sea Se los agradezco Muchísimo Se los vuelvo a repetir No pensé Que iba a llenar Tres veces Una partida Pero bueno Aquí estamos Ahora Necesito Más bloques Y solo me dan Tres Creo que es Un lingote Un bloque No Más o menos Pero bueno A ver Me quedan los dos amarillos Si la hago bien Me los cargo Así que Tengo Doce lingotes ¿Cuánto es? Dos lingotes Tres bloques Creo que era algo así Me regalan uno Por lo menos Fíjate Fíjate que guay Que me regalan Uno A ver Espérate Otra vez El pinche mago A veces La aplasto En la del medio Y se me hace así Pero bueno Mira Hola 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 O sea Tú Pretendes Viniendo para acá Donde vi Dime ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Me falta el amarillo También No tengo la vida llena No No Tim 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 Andra para allá Tim Tim Y le digo Andra para allá Voy a por el verde La verdad Quiero terminar Con el equipo Verdecito Tengo ya la vida llena Mira Aquí tengo uno Solito Solito te reviento Primo Solito Te reviento Venga 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 Adiós 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 Que me revienta Adiós Que me revienta A ver Este fuera Y Ya te has quedado Sin compañero Ya te has quedado Sin compañero Mira Uno por uno Me lo voy cargando Me parece muy bien Me falta Yo que soy El equipo rojo El equipo amarillo Así que Vamos viendo Como lo vamos a hacer Tengo Cuatro filetes Ok Me falta la armadura Que me cuesta cinco Cada una O sea Yo no sé Quien es Tan pero tan Jodido Para botar así Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que le vamos a hacer Me hago por aquí El pico Y ya con esto Nunca 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 pensaba Que iba a poder Llenar así Algo de gente O sea Reunir gente Y que grave conmigo O sea Les agradezco muchísimo En el corazón A todos Creo que esto Lo he repetido En los tres videos Que he hecho Pero bueno Es que es verdad O sea Cada vez se va un poquito De gente Y me toca volverlos a reunir Y no pensé Que los iba a reunir Así De esta manera Tan sumamente Épica Tan sumamente Guay Para mi Ay mamá Ay mamá Ay mamá linda Ay mamá linda Ay mamá hermosa Adiós al huevito Adiós al huevito Adiós al huevito Ay que te has quedado Sin huevitos A mi no me importa Mucho matarte Mira Sin huevito Te has quedado Pobrecito Listo No llevo una porquería De armor Te lo juro Bueno Ya con esto Tengo Otro equipo menos Otro 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 No 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 Es que No se lo voy a permitir Yo no entiendo Como Como se te ocurre Cubrir así el huevo Pues si tienes que ponerlo aquí Primo Tienes que ponerlo en medio Joder Joder Como se le ocurre Cubrir el huevo Flipas este vato No No pasa nada Ya solo Me queda El equipo Azul Un verde Y ya con eso Terminaría Bueno Pues con todo lo que me queda Voy bien Comida Me alcanza Para dos filetes Por lo menos Tres Ya casi Si Ya casi Ya casi Ya casi Se termina Por lo menos Para tres filetes Joder En serio En serio Nah pues Ya me rompieron el huevo Así que tranqui Tampoco te hagan Aquí un rollo Muy grande de cabeza Ya estoy sin huevo Pero Pero Mira 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 A ver Hago el Picasso Me hago bloques Y con esto Pues me la piro Con esto me la piro A ver Ahorita voy en medio No me voy a chetar ni nada O sea Yo voy así A mi rumbo 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 Y ya está O sea Y no hay más Me han hecho una subida Tan bonita Como que no me voy a chetar Pues si Con lo que llevo Es una Mendigosa Entonces necesito Por lo menos Hacerme una pechita ¿No? Creo que me cuesta 10 Una pechita A ver Ay joder Ay joder Ay joder Ay joder Ay joder Pues bueno chicos Ya estaría Hasta aquí el videito La verdad Espero les haya gustado muchísimo Y nos vemos en la próxima Adiós No olvides suscribirte Y compartirlo con todos sus amigos Adiós chicos Tiene que ver No olvides suscribirte Tiene que ver No olvides suscribirte Tiene que ver No olvides suscribirte Gracias.